hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo las mejores ofertas de walgreens para esta semana 3 9 al 3 15 pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para que usted pueda ver más vídeos y también nos pueden visitar en nuestra página casi familia tv.com y nos pueden seguir en facebook y en instagram abajo de este vídeo les voy a dejar los enlaces para que pasen directamente y bueno así que vamos a comenzar y para este domingo 3 9 viene 3 insert de cupones viene un smart source y 2 red plum así que tome nota de las mejores ofertas de aquí de walgreens para empezar tenemos este cupón que viene en el flyer o en el circular este cupón lo podemos usar en la compra de 25 dólares o más y con esto nos van a dar 5 mil puntos que equivale a 5 dólares y nada más se puede usar durante 3 días que es del 3 9 al 3 11 así que aprovechen si van a ir a comprar en esos 3 días pueden usar este cupón para que tengan estos 5 mil puntos extras y también van a estar en especial estos productos de protector solares cualquiera de estos aquí vamos a comprar el banana wad estos están en la compra de 2 acumulamos 4 mil puntos así que vamos a comprar esto yo no sé si en la tienda tienen el 3% de descuento porque aquí aparece esto pero verifiquen eso si no pues viene un cupón de 3 dólares en la compra de 2 para estos productos de banana wad está comprados y acumulan 4 mil puntos que equivale a 4 dólares estos están a 5 79 cada uno vamos a comprar 2 va a ser un total de 11 58 vamos a usar un cupón de 3 dólares en la compra de 2 este cupón viene para este domingo 3 9 en el smart source el total a pagar después del cupón sería 8 58 y recibe 4 mil puntos que equivale a 4 dólares al final le sale a 2 29 cada uno y también van a estar en especial estos productos de buena guayol van a tener un 25 por ciento de descuento y viene un cupón para estos productos de un dólar estos productos de buena guayol tienen un 25 por ciento de descuento y esto están en la compra de uno así que nos saldría 75 centavos los que están a un dólar usar un cupón de un dólar que viene para este domingo 3 9 en el red plum 2 el total a pagar serían ceros salen gratis y ganamos 25 centavos en la compra de un producto de los que están a un dólar y también van a estar en especial estos productos de eucerin o los productos de aquapor estos están en la compra de 20 dólares nos regresan 10 dólares en un registre rigors aquí vamos a comprar las cremas de eucerin estos productos de eucerin esta compra 20 y le regresan 10 dólares en un registre rigors estos están a 4 99 vamos a comprar 5 son de las más pequeñitas así que vamos a comprar 5 va a ser un total de 24 dólares con 95 centavos y vamos a usar 5 cupones de 1 50 que salieron el 2 9 en el red plum el total a pagar después de los cupones serían 17 45 y recibe 10 dólares en un registre rigors al final nos sale a 1 49 cada crema y también van a estar en especial estos productos de colgate el enjuague bucal van a estar a 3 99 y nos regresan 2 dólares en un registre rigors cualquiera de estos dos pero aquí vamos a comprar el enjuague bucal el enjuague bucal de colgate esta compra uno y le regresan 2 dólares en un registre rigors estos están a 3 99 vamos a usar un cupón de un dólar que viene para este domingo 3 9 en el smart source el total a pagar sería 2 99 después del cupón y recibe 2 dólares en un registre rigors al final nos sale a 99 centavos cada uno y también van a estar en especial estos productos de irish estos están a 2 por 7 dólares y en la compra de dos nos regresan 4 dólares en un registre rigors usted puede comprar lo que guste aquí vamos a comprar el body wash los productos de irish está comprados y le regresan 4 dólares en un registre rigors estos están a 2 por 7 dólares y vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno estos cupones salieron el 2 23 en el smart source el total a pagar después de los cupones serían 5 dólares y recibe 4 dólares en un registre rigors al final nos salen a 50 centavos cada uno pero si no tiene cupón de un dólar para estos productos viene un cupón de 50 centavos para este domingo y también van a estar en especial estas maquinitas de buyer contour estos están a 9 99 y en la compra de uno acumulamos 5 mil puntos que equivale a 5 dólares así que vamos a comprar esta maquinita que al final nos va a salir totalmente gratis estas máquinas de buyer contour esta compra uno y acumulan 5 mil puntos que equivale a 5 dólares estos están a 9 99 vamos a usar un cupón de 5 dólares del libro de diabetes de walgreens así que el total a pagar después del cupón sería 4 99 y recibe 5 mil puntos al final nos sale totalmente gratis y también van a estar en especial estas pastas colgate aquí vamos a comprar la pasta colgate total estos están a 3 dólares cada uno y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un registre rigors la pasta colgate esta compra uno y le regresan 2 dólares en un registre rigors estos están a 3 dólares cada uno vamos a usar un cupón de un dólar que viene para este domingo 3 9 en el smart source el total a pagar después del cupón sería 2 dólares y recibe 2 dólares en un registre rigors al final le sale totalmente gratis esto lo puede comprar más de una sola vez pero lo tiene que hacer por separado para que le regresen sus 2 dólares en un registre rigors cada vez que compra y bueno así que estas son las mejores ofertas que van a ver aquí en walgreens y no se olvide darle dedito arriba a este vídeo y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y y y